Amada niña, por favor yo quiero verte Tengo al neno de poder tocarte Quiero que lo sepan todos Que tú y yo somos dos diamantes Que merecemos amor Por favor yo quiero verte Que vengas a mí Porque te fuiste y me dejaste Aquí sufriendo por tu amor Que eres amigo Que yo te amo My love has run me hungry I have it Bring me my soul Why, why my love Yo nunca te hice otra Solo son la gente que murmuran I love you baby Amada mía Yo te amo tanto Y quiero que lo sepan todos Nuestro amor es tan lindo Como el agua que asombe cada día Yo te amo y doy mi vida por ti Para estar por siempre a tus lados Que lindo Que lindo Tu ritmo Con sentimiento Mami Tu rigo Vete Vete Para todas Y todos Guau Amada mía En ese momento Que lo hiciste Y solo te quiero Como amigo Te llevo aquí en mi mente Para siempre Mark Mark King El 724 Hazel Que triste Perder El amor Pero eso no es lindo Cuando se encuentra Alguien más Sin maltrato Para que perdure El amor Palabra de un sabio La felicidad No está en ti Está en dos Y más Solo encuentra las tuyas Gracias a lo que me apoya Y a lo que no También